Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me ponga contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el fungo que se dobla, pero siempre sigue en pie, resistiré, para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me retiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. La 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 Cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz. Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda sale la cruz, cuando el diablo pase la factura. O si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me ropan en pedazos, resistiré, resistiré. ¡Contra Barreño! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!